No me exigimos, no me vamos a preguntar como es de la firma, si no me da... Ya, ya, conversamos, ya. Ya, por favor. No te preocupes. Ya, papá. Ya. No te preocupes. 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 ¡Gracias! 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 Me buscabas. Pero no me encontrabas porque a mí no me buscabas. ¡Adiós! ¡Exacto! ¡2chan todo! ¡Por ti Gary, chicos! ¡Phone睡! ¡ системate! ¡Vamos Rony! ¡Esa frusa! Siempre a la muerte ¡Claro que sí! ¡Clepa la fuente! ¡La fuente! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Percy! ¡Gosa la vida! ¡Toda la vida! ¡Hasta Kinovac! ¡Ay, ay, ay! Y yo quiero pedir tres urras por la familia Rivera Cabrera. ¡Jijín! 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 ¡Que vengan esas faldas! Un minuto de su atención, por favor. ¡Bien! Hoy, tres meses de agosto de todos los años la familia Rivera Cabrera. Rivera Cabrera hace su herranza, Santiago de Aguilera. Tenemos un pequeño néctar, ¿no? De los hermanos Rivera Cabrera, de mis cuñados, cuñadas, de toda la familia Rivera Cabrera. nos sentimos muy felices de tener una linda familia unida. Eso es lo que se quiere siempre, ¿no? La unión. Y eso, estamos con esa idea. De la misma manera, hoy, 30 de agosto, quiero saludar a dos personas que quiero y amo en mi vida y siempre en honor a ellos lo hacemos el Santiago. A mis dos hermanos que son enfermeros y hoy día es el día del enfermero, claro. ¿Dónde están? Mi hijo, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermano, Rocky. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De toda la bonita familia que hoy nos acompaña Que hoy nos encalana con su presencia En esa bonita ranza santiallera De la familia Rivera Cabrera Ahí está la familia desde la Alcumbra Verde, San Juan de Iscos Que hoy también se dan cita para poder celebrar este bonito momento Y en honor a nuestros hermanos A Ruth, a Ruth que hoy en su día del enfermero Celebramos este bonito Santiago Ranza santiallera de la familia Rivera Cabrera Aquí están mis patrones, mis patrones Graciano y Zenaida Cabrera ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unila, vamos y unila! ¡No te gana, no te gana! Y ahora sí, arriba, arriba, abajo, al centro, al centro, al centro. Y acá, salió, 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 salió. Ahora sí, arriba, abajo, al centro y adentro. A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¡Vámonos, Liz! ¡Ay, ay, ay! La calle agarra, corre Rivera Cabrera. ¡Vámonos, Liz! ¡Vámonos, Liz! ¡Ahí está mi patrona! ¡Vamos, violita cabrera! ¡Persilados! ¡Persilados! ¡Ay, ay, ay! ¡Persilados! ¡Una voltecita, Armoni! ¡Persilados! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Ruth! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ... ... ... Iniciamos el primer Santiago, y luego para unir aquí el 30 de agosto que todos los años se hace hermanos yo sin decisión de nadie les brindo a la familia Cabrera y a la familia Munibe juntamente a mi esposa, mis hijos y todo será por primera que se está poniendo el primer punto de esta confraternización nada más con 10 cajas de cerveza para los dos grupos porque todos somos familia con padres, primos, sobrinos y todo y eso yo quiero que no haya decisión en nuestra fiesta costumbrística del 30 de agosto en nuestro Santiago y en nuestro Tierra y Chico nada más quiero decirles hermanos vamos a servirnos, familia en general que todos somos todo puro familia los brindemos con cariño y respeto hasta las últimas consecuencias muchas gracias hermanos y esas palmas para el señor Enrique Cabrera que bonitas palabras para esta bonita confraternización de ambas familias la familia Munibe, la familia Rivera Cabrera en este bonito paraje de Calaera en este bonito paraje de Calaera y también tenemos la Diana de la Orquesta Los Asis de los hermanos dos Pinales muy bien, a continuación también tenemos las palabras de Ronnie Rivera Cabrera adelante Ronnie ante todo muy buenas tardes con cada uno de ustedes de manera de manera de la familia Rivera Cabrera damos las gracias a mi tío Enrique Cabrera Balvin por ese gesto que nos da y nos une la verdad Munibe y Rivera somos familias somos tiñarinos somos hermanos tiñarinos que bonito y para lo sucesivo yo quiero que siempre se haga en Calaera esta invitación no que muera hoy día no que sea primera vez que sea de toda la vida 30 de agosto aquí debe haber un descanso y eso vamos a coordinar entre la familia Munibe y la familia Rivera pero tío Enrique a Senti Balvin muchas gracias por esa invitación que le están brindando a mi familia con mucho cariño yo me siento muy 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 agradecido y muy contento que haya cariño que haya que haya unión de este lindo tiñari y eso se quiere y siempre debe de existir esto no que se muera hoy día ni mañana 30 de agosto acá en Calaera esas cajitas deben de existir no aunque sea 10, 20, 30 pero debe haber dos pero que que hermoso de que ese gesto hermana Charo tía tía Sonia muchas gracias esa unión hay de la familia Rivera Tres Cajas y de la familia Munibe Tres Cajas entonces es bonito y debemos como les vuelvo a decir debe de existir esa unión todos los años de 30 de agosto muchas gracias y vamos a brindarnos gracias bonitas palabras de Ronnie Rivera Cabrera ese agradecimiento a toda la familia Rivera Cabrera y la familia Munibe que hoy nos acompañan esto bonito compartir la familia Munibe también tenemos las palabras de Morelia Munibe adelante Morelia muy buenas tardes con cada uno de ustedes tíos tías en esta tarde muy calurosa y muy hermosa ¿no? ¿por qué? porque dos familias muy hermosas y de grandes valores se reúnen el día de hoy para poder confraternizar la familia Munibe y la familia Cabrera que el día de hoy pues Rivera que el día de hoy nos encontramos aquí en Calaera un lugar que tal vez tiene historias historias mitos con cada uno de nosotros que hayamos vivido en la tierra de Tinyarichico yo me siento feliz orgullosa y a nombre de la familia Munibe muchísimas gracias por el recibimiento que el día de hoy tenemos como lo dijo ya mi promoción Ronnie Rivera me antecedió eso que esto no sea solamente de hoy día que sea y que se siga cultivando años tras años hay que tener en cuenta que no solamente debe ser de palabra sino de acción de cada uno de nosotros ya espero que al próximo año una vez más nos volvamos a encontrar para poder confraternizar aquí con toda la familia Munibe y la familia Rivera muchísimas gracias muy bien también fueron las hermosas palabras de Morelia Munibe y qué bonito qué bonito compartir aquí con las dos hermosas familias la familia Munibe y la familia Rivera Cabrera ahora gracias y la familia y la familia y la familia Ahora, ¡arribita, arribita, arribita! ¡Ay, ay, ay! ¡Y lo bailamos! ¡Vamos, mamá, te vamos! ¡Salud, salud, con la rica y refrescante cervecita! ¡Y arena! ¡No, Rosa! ¡Y arena! ¡Y lo baila! ¡Así lo viene bailando y gozando! ¡Vamos, Juni! ¡Vamos, Liz! ¡Vamos, Charito! ¡Vamos, Charito! ¡Vamos, Amazonia! ¡Con gusto! ¡Ay, ay, ay! ¡Frente a frente! ¡En un duelo de mano a mano! ¡Genios del canipaco frente! ¡A los ases de los hermanos Ospinal! ¡Luz de los hermanos Ospinal! ¡Vamos, Charito! ¡Vamos, Ruz! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Ruz! Así lo goza, así lo baila la familia. Rivera Cabrera. ¡Vamos, Daisy! ¡Lúcese, Daisy! ¡Arriba los vasos, Roger! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero vaso lleno, pues Roger! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Qué bonito compartir! ¡Ahí están! ¡Y decimos ¡Salud! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Yumi! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud, Roque! ¡Salud, salud! ¡Salud con la familia! ¡Vamos, Liz! ¡Vamos, Zenaida Cabrera! ¡Vamos, Zenaida Cabrera! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí estamos con todos los santiagueros! ¡Salud, salud! ¡Salud, Berti! ¡Salud! ¡Salud con los santiagueros! ¡Ángel Munibes! ¡Salud! ¡Salud con toda la familia! ¡Qué bonito compartir entre estas dos hermosas familias! ¡Enrique Cabrera! ¡Sonia Munibes! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Y así lo bailamos! ¡Vamos, Roque Bustamante! ¡Vamos, Roque Bustamante! No puedo sentirme allá... Enrique Cabrera. Eleza Gilbert его. Adoro, soy doctor Mрасu! ¡F Martí! ¡Para está fueraным! ¡Salud, Cristiano Pиваютamante! ¡Vamos, Robert Munibes! ¡Palmante 해gan! ¡Siempre por la hermosa tierra de Kim Diari, chicos! ¡Salud, salud! Yo quiero agradecer acá a la familia Rivera, Balvin, a Ruth, a Karina, a Charo, que siempre nos acogen acá. También la familia Munive, que somos nosotros, siempre compartimos cada 30 de agosto. Es una costumbre, como se dice, religiosamente tenemos que compartir este Santiago, el 30 de agosto, en Tierra y Chico, en el barrio Matapuquio, que es de la familia Munive, en Caladera, de la familia Rivera Cabrera. Un saludo, agradecer que hoy nos estás acompañando con la afirmación, con compartir este momento de alegría. Gracias, mami. Gracias. Gracias, Robert. Gracias y salud a seguir compartiendo estos gratos momentos con la hermosa familia Rivera Cabrera y la familia Munive. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 Tierra de nuestros ancestros, tierra de nuestra hermosa niñez, de nuestro antaño. ¡Claro! Así lo gozamos en Tillares, ¿sí o no, Teobaldo? ¡Claro! ¡Tío Baldo lo gozaba! ¡Tío Baldo lo baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú ves elegancia! ¡Tú ves elegancia! ¡Vá, vá, vámi, vá! ¡Con prosa, con prosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Mueve, mueve la cintura! ¡Mueve! ¡Mueve la cinturita! ¡Y si no hay, el cuellito! ¡Ahí está mi mami, siempre con la familia! ¡Mueve, mueve la cintura! ¶¶ ¶¶ ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la familia Rivera Cabrera. Ahí estamos con toda la familia hermosa. ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!